Buenos días, hola Alan, hola Yesid, hola Mafe, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Juiciosos? Quisiera ser mi chito para entrar por tu ventana Y robarme con las uñas, para ti nos amas pala El proyecto Vamos a la Filarmónica arranca desde 2013 como una iniciativa de la Orquesta Filarmónica para trabajar en el tema de la jornada extendida, antiguamente llamado 40x40. Inicia con un proceso de formación musical, al principio no con el tema sinfónico sino meramente con iniciación. Posteriormente yo me vinculo en el año 2015, llego al colegio IE de San Carlos, que es un colegio que tiene inclusión de sordos. Arranca el proyecto allá y empezamos a trabajar directamente ya con la población sorda del colegio, tanto en primaria como en bachillerato hasta grados séptimo. Sin embargo, pues seguimos con el trabajo con sordos en dos líneas, que son la percusión corporal o con objetos no convencionales y el tema del coro de manos blancas con lengua de señas, interpretando el repertorio que la orquesta nos provee a los artistas formadores para los eventos distritales o las convocatorias que se realizan al interior para desarrollar muestras artísticas. Entonces hacemos ese proceso de interpretación, pasa de la música, de la palabra a la lengua de señas y hemos tenido la oportunidad desde 2015 de participar en diversos conciertos distritales y convocatorias que ha hecho la orquesta. A ver qué pasa. Escala corporal de 10. Desde esta situación que empezamos a vivir desde el año pasado, la orquesta filarmónica se ha comprometido por completo con garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas de nuestra ciudad. Así que no se ha detenido ninguna de las estrategias de un solo día y ha sido gracias al internet porque hemos podido transformar la educación, pasarla de la presencialidad a la virtualidad. Con éxito hemos mantenido los conciertos, las muestras locales, distritales, de la manera como siempre se ha hecho, con la mayor calidad posible, garantizando que los niños y las niñas tengan acceso tanto a la educación como la recreación y el aprendizaje de su acervo cultural de identidad como colombianos dentro de la ciudad de Bogotá. No puedes comprar mi vida, ¡no!